¿Sabías que en Costa Rica crecemos un maíz morado? Ven y que te cuento. Los maíces criollos, esos que tradicionalmente han sembrado los agricultores, pueden tener los días contados. El maíz pujagua es una variedad de maíz que se caracteriza por su color morado. Esto gracias a su alto contenido de los pigmentos naturales llamados antocianinas. Este maíz viene en una gran variedad de colores, desde púrpura oscuro hasta lila. En el caso de Costa Rica, tenemos gran variedad de maíz morado, entre ellos el pujagua y Congo, que es un poco más oscuro y tiene una colorización más rosada. El maíz morado tiene una larga historia de cultivo en América Latina, especialmente en países como Perú y México. Se cree que se originó en América del Sur y fue un cultivo importante para las antiguas civilizaciones, como los incas y los mayas. De hecho, el término pujagua viene de la palabra puxahuac en nahuatl y significa blando o esponjoso. En el caso de Costa Rica, este maíz es ancestral de la zona de Guanacaste, habiendo registros que datan su cultivo en la región chorotega a hace más de 3.500 años. De acuerdo a una investigación realizada por el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, el cultivo de este maíz originalmente predominaba en Nicoya, Santa Cruz, Carrillo y La Cruz. Desde 2018, ingenieras en alimento de la Universidad de Costa Rica han desarrollado estudios para indagar en los beneficios de este maíz. Esta variedad es valorada por su alto contenido de antioxidantes, especialmente las antocianinas, que también se encuentran en frutas y verduras de colores oscuros como las moras y las uvas. Estos tienen propiedades beneficiosas para la salud, ya que pueden ayudar a combatir el daño oxidativo en el cuerpo. El maíz morado, igualmente, es un ingrediente súper importante en nuestra gastronomía. En platos como tortillas, la vida chicheme, el fresco de maíz pujagua, pan de maíz pujagua y su forma más popular, el atol. Además de su valor culinario y nutricional, este también se puede usar con fines medicinales, gracias a sus propiedades antioxidantes, siendo una gran fuente de fibra dietética, lo cual permite reducir el riesgo de padecer de cáncer de colon. Actualmente, estos cultivos se enfrentan a una variedad de retos, como la dependencia de importaciones, la falta de conocimiento de sus valores nutricionales y el cambio climático. Asimismo, se ve afectado por su poca demanda, dado que un 97% del maíz producido a nivel mundial es maíz amarillo. La desaparición del maíz pujagua podría significar una pérdida de sabores, tradiciones y grandes beneficios a la salud. Este es un ejemplo fascinante de la rica diversidad de cultivo agrícola que hay en Costa Rica y la importancia de rescatar nuestra tradición gastronómica y cultural. Pueden aprender un poco más sobre el maíz pujagua en el documental Maíz pujagua, innovación tecnológica de un alimento ancestral, el cual se estrena en nuestra pantalla de 15 UCR el próximo martes 25 de julio a las 7 pm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!